Como cada año las autoridades de la empresa nacional de puertos entregaron miles de juguetes en el puerto Salvador Allende a los reyes del lugar que visitaron este emblemático lugar este 25 de diciembre como parte de un gesto de cariño y amor hacia los niños. La navidad es para la familia para los niños principalmente y es una tradición de puerto Salvador Allende compartir un poco de lo que las mismas familias nos han brindado y nos han dado por lo tanto tenemos una gran cantidad de juguetes variados para niñas y para niños para entregarles en este día donde la familia celebró un 24 de diciembre y hoy sale masivamente a disfrutar en los balnearios en los centros turísticos y este es el centro turístico que más visitas reciben. Las familias desde tempranas horas hicieron una fila organizada para que sus pequeños recibieran el obsequio de Navidad de parte de la empresa portuaria nacional. Me parece bien, pues que gracias a Dios pues que sea ese juguete agarran los niños con el gobierno. ¿Es la primera vez? No, la segunda vez, el año pasado también vine. Durante todo este 2023 la empresa portuaria en el puerto Salvador Allende ha realizado magnoeventos entre los que destacan la entrega de almíbar en Semana Santa para miles de visitantes, la entrega de granos básicos en la purísima acuática y la de juguetes a los reyes del hogar. Para TV Noticias, María René González. Noticias, María René González. Noticias, María René González.